¡Puse un chantito en mi balcón! ¡Los vamos! ¡Puse un chantito en mi balcón! ¡Puse un chantito en mi balcón! ¡Puse un chantito en mi balcón! ¡Los vamos! ¡Dante! ¡Dante! Le dije gracias por darme tu amor Puse un santito en mi balcón Para pedirle que me dé valor Y margaritas bajo el sol Así florecen como nuestro amor Puse un santito en mi balcón ¡Dante! 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 ¡D Un santito en mi balcón ya está! ¡Dante! 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 ¡Crystal! ¡Crystal! Y ese es el cliente. ¡Ah! ¡Oh, Beto! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias!